Están creativos, que dibujen con su imaginación y que hagan arte, y que hagan arte dibujando. Ahí vamos a tener un poco más de creatividad. ¡Qué bien, qué bien! ¿Desde cuántos años dibujas? Desde los cinco. Cinco. Vas a ser una gran artista. Te felicito. A ver, dime. ¿Qué es? La imaginación es la que vale, y uno puede poner los colores tanto oscuros como claros según su ánimo. Pero en todo caso vale la pena porque unos segunditos que uno está aquí, o minutos, uno se destreza. El bien de la cultura de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!